Bueno, muchas gracias por esta presentación. Ya antes de escucharla estaba nerviosa y ahora pues lo estoy aún más. Además, porque me estoy dando cuenta de la cantidad de cosas que he hecho y sin embargo esto, bueno, yo estaba convencida que tuviera todavía muchas cosas por hacer y espero poder hacerlas en el futuro. Aunque mirando hacia atrás, la verdad es que, bueno, gracias Javier por esta presentación. Déjenme un minuto que me centro un poquito y que me recupere de esta emoción de la presentación. Estoy aquí con motivo de la presentación de una exposición que es esta, ¿no? Los Fortuni, o Fortuni, es una historia de familia, familiar, construida esta exposición de forma algo especial. Básicamente se trata de un viaje, algo así como una investigación, una búsqueda que hemos querido realizar dentro o a través de la extraordinaria. La experiencia artística, sobre todo del hijo, de nuestro, entre comillas, Fortuni, Mariano hijo, porque el padre, Mariano Fortuni y Marsal, en su corta vida alcanzó una fama extraordinaria. Sin embargo, no pudo compartir las emociones, los sentimientos con su hijo, porque, como bien sabrán, Mariano Fortuni y Marsal murió con 36 años. Y Marianito, el hijo, Mariano Fortuni y Madrazo, solo contaba tres añitos de edad en ese momento. Pero, de esta historia, de este contexto, nos gusta en él, en este contexto, nos gusta leer y comprobar la influencia que todo el contexto familiar jugarían o tendrían sobre el joven Mariano para darle la posibilidad de expresar su inmenso talento en estas dos imágenes podemos recordar el rostro del padre. Es importante subrayar que la familia de Fortuni, los Marsal era una familia pobre. Él también, el padre, había quedado huérfano con 11 años, también perdió a ambos padres y fue cuidado y criado por su abuelo. Su abuelo se dio cuenta del talento del nieto, este talento por el dibujo, por el arte en general. Y, a pesar de ser un artesano, bueno, humilde, un carpintero, sin embargo, recoge dinero, recursos para permitir a su nieto estudiar y expresar su talento. Inventándose un pequeño teatrillo de figurillas de cera con el cual visitaría muchos pueblos y aldeas entre Reus y Barcelona. Así que abuelo y nieto hicieron este viaje a pie, andando hasta llegar a Barcelona. Mariano pudo encontrarse, pudo tener la posibilidad de estudiar y de explicar y desplegar, mejor dicho, su talento que fue reconocido enseguida. Otro elemento importante compone este mosaico, un mosaico hecho de pequeñas hebras que se van entrelazando hasta dibujar finalmente una trama, una ordimbre en la que las vidas se entrecruzan y entrelazan. Estoy hablando de la etapa romana, la sede, la ciudad en la que el padre, fortuna y padre, pudo completar, rematar su formación de artista, así como dar comienzo y dar rienda suelta a su pasión por el coleccionismo de objetos antiguos, sin distinción, sin mucha elección. Todo lo que era antiguo lo atraía. Y junto con su talento y su pasión por el dibujo y la pintura, cultivaría justamente este gusto por la colección, lo que le llevaría a encontrar a otro gran personaje fundamental en su vida, Federico de Madrazo, pintor a su vez y director de este museo en el que estamos y de la Academia de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, un coleccionista extraordinario. Los Madrazos son una familia muy importante, son una familia que cuenta con una cultura, con un ingenio, fundamentales. Sin embargo, la capacidad de nuestro Fortuny y sobre todo su talento saben conquistar primero a Federico y después a Cecilia, Cecilia la hija con la que Mariano padre se casaría después de un noviazgo muy corto, dando así, empezando así una sociedad, entre comillas, muy importante. Dos criaturas muy guapas porque Fortuny padre era muy alto, tenía un rostro muy vivaraz, muy fascinante, tenía un encanto especial. Y Alice Cecilia, a su vez, fue una mujer muy interesante, muy guapa, coleccionista, sobre todo de tejidos y telas. Un aspecto que vuelve a parecer fundamental de cara a la educación de Mariano, de Mariano Hijo. En este contexto, aquí tenemos un problema técnico, a ver, perdonen. La tecnología siempre nos mete la zancadilla. Bueno, puedo seguir hablando, aunque no me acompañen las imágenes. El desarrollo de la investigación artística del padre está protagonizada por otros sitios, no solo Roma, no solo Italia, me refiero al descubrimiento por su parte de África, sobre todo Marruecos, un país que él conocería siendo el diseñador de un batallón de Barcelona que participa en la guerra hispano-marroquí. Y quedó fascinado por los paisajes tan escuetos, por la luz de Marruecos, algo que marcaría profundamente en la pintura del padre de Fortuny, padre. A raíz de esto llegaría el gran éxito alcanzado. A ver si acude un técnico, por favor, porque no pasan las imágenes. Bueno, espero no aburrirles demasiado, tratando de hacerles participar en algo que no vamos a poder ver. Me imagino que tendrán, aquí está el técnico, pero bueno, me imagino que todos recordarán los paisajes y sobre todo los sujetos árabes de la pintura de Mariano Fortuny y Marsal. Fortuny montó su taller magnífico en Roma y allí pudo recibir la admiración y convertirse en una referencia para muchos pintores, no sólo romanos, también para los franceses que estaban en Villa Médice. Y allí he de decir que tanto su taller, el que montó de forma extraordinaria, utilizando y mucho las piezas de sus colecciones, en sus viajes había acumulado miles de piezas. Y también viene el momento en que va a París para reunirse con sus cuñados, porque los hermanos de Chochil, de Cecilia, Raimundo y Ricardo, eran artistas a su vez, pintores, retratistas sobre todo, que habían recibido una magnífica acogida en Francia y en París. El cuñado, es decir, Mariano, les alcanzó y aquí se produce el encuentro con Tupil, el marchante, tan fundamental en su vida, porque apreció su talento enseguida y le dio a conocer a los grandes coleccionistas de la ciudad, nombres muy importantes, y también le presenta, digamos, en el círculo, en este mundillo de los artistas parisienses, París, tan viva, tallera de movimientos artísticos y de corrientes. Fortuny ama su trabajo y su búsqueda, pero es un poco reacio, no le gusta mucho la vida de mundanar ruido, digamos, así que, bueno, casi aplastado por el gran éxito que consigue, pues por un lado bien, pero por el otro, este toque que tenía, es tan rápido, esta pincelada que le permitía crear un estilo muy personal, el estilo Fortuny, como todo el mundo lo llamaba, que admiran y ensalzan personalidades muy importantes, como Téofil Gautier, dice Gautier, Fortuny casi es mi pintura, hay que conocerla como sea, porque es una gran novedad en el panorama de la pintura de entonces. Sin embargo, a pesar, digamos, de este éxito, este hecho de encontrarse de repente en el centro de la atención, sometido a estos encargos de los diversos clientes, el hecho de no poder elegir los temas, a pintar, a dibujar, a elegirlo, no podía elegirlos, él, bueno, empieza a pesarlo un poco, así que decide dejar París con Cecilia y se va de París para regenerar de alguna forma su espíritu, sus ganas de pintar, quiere sumergirse en la luz de España y se instala en Granada. Hemos, aquí, bueno, podemos ver lo extraordinario que era el taller de Roma en Villa Martinoria, es una foto magnífica, ahí están también, entre otras cosas, Cecilia y Mariano en su casa taller y fíjense en la abundancia de los objetos, de los tejidos, de los cuadros, de las obras de arte, vemos el cuadro, el cuadro del Salar del que luego hablaremos. Bien, así me olvidaba decir que en Roma, en 1868, nace su primera hija María Luisa, María Luisa, la primera hija de Mariano Fortuny Marsal, aquí está, con la mamá a la izquierda y con su padre a la derecha. Como decía, en 1870, al comienzo de la guerra franco-prusiana, se desplaza a Granada, en donde el padre de Mariano Fortuny, Mariano Fortuny Marsal, reencuentra su alegría, su ilusión, estos colores que renuevan su pasión, esta luz que renueva su pasión por la pintura y al mismo tiempo puede dar un seguimiento a su pasión por las colecciones, encontrando a sí mismo unos objetos muy importantes y muy raros, los manufactos de cerámica, de loza de origen hispano-marroquí, que entran a formar parte de su colección y que despertan una pasión muy viva en él y es así porque a él le interesan también desde el punto de vista técnico, le fascina los golpes de luz que encontramos en esta cerámica marroquí y busca por todas partes la posibilidad de encontrar nuevas piezas, corría el rumor en Granada y Cecilia se quejaba un poco de ello porque todo el mundo sabía de este interés y estaban todo el día muchos ofreciendo piezas valiosas o menos para sacar algún dinero. Aquí tenemos una imagen muy interesante y valiosa porque vemos con la ama de cría en sus brazos esta Mariano porque estamos en Granada en 1871 nace de verdad a la sombra de la Alhambra una casa que estaba muy cerca de la Alhambra y aquí vemos reunida toda la familia con el abuelo cerca del padre la pequeña María Luisa la primogénita es un momento muy feliz en la vida de esta familia y la fecha 1871 también coincide con el nacimiento de otro gran personaje que una vez más se entrecruzará en las vidas en la vida de Fortuny hijo me refiero a Marcel Proust que nace en París el mismo año años después se encontrarían ambos artistas y Proust sería uno de los de las figuras que más influirían en Fortuny determinando también el éxito hablamos ahora del hijo esta es una foto que una foto con motivo del bautizo de Mariano Fortuny y Madrazo del ya el veneciano digamos entre comillas y aquí para demostrar que vamos para mostrar alguno de las obras maestras del padre de Fortuny y Marçal vemos algo que nos da la idea justamente de esta maravilla de esta serenidad de este periodo granadino no me quiero ahora detener sobre el valor de estas obras porque no es mi oficio pero quiero enseñarles estas piezas que les puedo enseñar gracias a la generosidad de otros coleccionistas como son no solo el Museo del Prado el Museo Pushkin y otros que nos han dejado piezas fantásticas estos privados nos han prestado estas obras maestras esta es la pequeña María Luisa jugando son lienzos de las que desprende una gran serenidad no están hechas no están hechas estas obras para venderse sino como deseo del artista de expresar lo que más quiere de transmitir un sentimiento veíamos una fotografía de Granada aquí está en el año 29 el hijo Mariano en el 1929 Fortuny fue a Granada para visitar su tierra donde había nacido su tierra natal y es un viaje que él quiso hacer para pues visitar los diferentes hitos del viaje vital también de su padre buscando también sus fuentes y las raíces las huellas del padre de este viaje saldrán una serie de grabados de excelente de muy alto nivel aquí tenemos a los dos críos a María Luisa y a nuestro Mariano Fortuny Madrazo a la derecha esta es la familia que se reencuentra en el salóncito de París pero han pasado unos años aquí en esta época de alegría de felicidad de serenidad desgraciadamente siguió una época menos feliz el regreso a Roma la necesidad de seguir producir para un mercado y la familia en el año 72 vuelve a Roma con el Mariano recién nacido y bueno pues se reanuda esta búsqueda de piezas para las colecciones este encuentro con Martín Rico un encuentro un gran amigo está el cuñado Ricardo que también está ahí que se traslada a la ciudad eterna y en el verano de 1874 el último verano feliz se produjo una serie de trabajos importantes se realizó una serie de trabajos muy importantes quería llegar a la pieza de la que hablaba Javier Barón me refiero a los hijos del pintor en el salón japonés un lienzo fundamental para mí muy emocionante porque ahí vemos el destino en este cuadro que está sin terminar porque el padre lo pintó durante el verano durante su último verano en Portiche y finalmente en el noviembre de ese mismo año el padre muere cuando Mariano Fortuny hijo tenía tres años de repente muere su padre Mariano Fortuny y Marçal dejando a Cecilia su mujer con 28 años desesperada con dos niños de 3 y 5 años y sin embargo el cuadro en él en su atmósfera de alguna forma encontramos otra vez otra zancadilla tecnológica ahí está la verdad es que ya estaba nerviosa antes encima tenemos estos problemas me estoy estoy hecho un flan perdónenme la expresión pero es así y espero que bueno que mi pasión de alguna forma se note por lo que les estoy contando hablaba de esta pintura realmente emblemática es un hito es una escena doméstica de gran serenidad pero el tiempo está como parado no se deja intuir algo malo que se vislumbra en el horizonte y así será de hecho vemos a María Luisa con esta mancha blanca ahí no algo aburrida si me apuran todos de pequeños hemos pasado veranos donde nos obligaban a permanecer en casa dormir la siesta en fin algo de aburrimiento como no Luisa está allí con su abanico algo aburrida no sin embargo Mariano allí está está haciendo algo no se sabe muy bien qué pero está activo y a mí me gusta pensar puesto que será de mayor un gran experimentador un espíritu inquieto seguramente está desmontando algún juguete para hacerse con sus mecanismos pero encima de una tela extraordinaria de extraordinaria belleza de la colección de familia y además hay otro aspecto oriente lejano oriente en este caso la presencia de Japón que encontramos sobre todo en esos motivos en esos temas que vemos dibujados o pintados en la pared que nos brindan otra clave de lectura porque no hay que olvidar que ese es el periodo en que oriente y sobre todo Japón es objeto de un descubrimiento por parte de Occidente el arte japonés se divulga y circula por toda Europa y se conoce por toda Europa y Mariano Fortuny Padre fue enseguida un gran coleccionista se comenta que tenía una colección muy importante de japoneserías y sin embargo a pesar de las grandes investigaciones que hemos realizado tampoco hemos encontrado grandes rasgos de este patrimonio nipón pero es otro de los elementos que caracterizarán el quehacer del hijo lo que vemos es una terracota magnífica de Vincenzo Gémito muy joven en aquel entonces un escultor napolitano muy joven porque Fortuny Padre también tuvo mucha influyó mucho en la escuela napolitana y es importante entre otras cosas porque este también se realizó en el verano de 1874 y dentro de muy poco tiempo muy poco tiempo después se haría un colado en bronce de esta obra y se convertiría en el busto que encontramos en la tumba de Fortuny Marsal cuando murió pues el mundo artístico quedó trastocado sus exequias fueron su entierro bueno pues fue muy 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 masivo vamos que fue muchísima gente parece que había muerto un presidente un homenaje último a este hombre gran hombre muy querido y muy discreto en cuanto a carácter muy buena persona nunca siguió los ritos mondanos una característica esta que transmitiría de alguna forma a Mariano Fortuny hijo de esta tragedia Cecilia una mujer muy práctica capaz determinada decidida muy atenta y cuidadosa también atenta a las economías de la casa porque como les decía pues se encuentra con 28 años viuda y con dos críos y realiza una primera venta una subasta en Roma y se empieza a dispersar el patrimonio muchos de los miles objetos coleccionados por su marido y decide además trasladarse no a Madrid sino a París hacia donde estaban sus hermanos de tal forma podrá brindar a su hijo Mariano que tenía talento desde pequeño como toda su como toda su gente de alguna forma bueno tiene Mariano Fortuny y Madrazo tiene que seguir las huellas de su padre y con mucha inteligencia y visión de futuro Cecilia le lleva a París la ciudad más viva la capital cultural de Europa o por lo menos una de las más vivas y activas y allí además están sus hermanos y muchos amigos del marido fallecido de esta situación nuestro Mariano en esta situación digamos llega Mariano Fortuny hijo a París se le acoge en los círculos parisinos Giovanni Boldini por ejemplo un gran retratista italiano que estaba presente en ese periodo bueno acompaña al joven Mariano para que vea el gran baile del Excelsior en el Edén y donde ve por primera vez la electricidad y este este episodio el hecho de que pudiera presenciar este espectáculo pues también sirvió a Mariano Fortuny para cultivar otro talento que tenía para la luminotecnia la visión de este espectáculo estimula en Mariano muchas cosas él ya estaba frecuentando el atelier el taller de Benjamin Constant ya ya demostrando su talento las esperanzas de Cecilia resultaron bien fundamentadas pero también empieza a interesarse por otras disciplinas como la física o la óptica y empieza a mostrar que sus intereses van más allá de la simple pintura es un hombre de ingenio vivaz muy curioso interesado en mil cosas y es este uno de los rasgos que marcarán más hondamente su personalidad y le llevarán a ser en palabras de una importante periodista italiana Oriana Fallaci ella en un artículo muy largo le definió ni más ni menos que Leonardo da Vinci del siglo XX bueno aquí estamos todavía en París y aquí en cambio ya estamos en Venecia resumiendo algo para no explayarme demasiado tenemos el nacimiento en Granada esta formación en Roma París una etapa fundamental y finalmente Venecia y por qué Venecia bueno primero porque Cecilia es una mujer muy atenta muy sabia muy práctica incluso París era una capital muy importante pero también una ciudad muy cara Venecia no lo era entonces Venecia en aquel entonces era una ciudad estaba atravesada por uno de los momentos de su historia peores un periodo en que Venecia estaba muy pobre Venecia ya había dejado de ser la república serenísima ya no tenía ninguna hegemonía ni política ni comercial ni económica como la la tuviera antaño pero también son años muy interesantes a la par de pobres muy interesantes en la ciudad de los canales porque se está creando gracias al encanto que ejerce sobre literatos poetas artistas esta ciudad está surgiendo es el mito de Venecia capital de la belleza del arte del tiempo perdido y empieza a construirse su mito en estos años en este caso Cecilia decide trasladarse a Venecia porque además los dos hijos padecen cierta forma de asma una forma alérgica debido a la a la bosta de los caballos que circulaban por la ciudad de París Venecia no sólo es más barata que París sino que además no hay caballos ni sus excrementos a los que eran alérgicos los niños así que bueno se trasladó a Venecia se hace con un palacio que asoma al canal grande palacio martinengo cerca de la casa de Henri de Renier un gran escritor y un testigo sobre todo con una pluma capaz de devolver de de darnos a entender lo que fue Venecia en aquellos años y él hablará de su obra La Altana hablará de Cecilia y de María Luisa tan amables que abrían la casa de par en par acogedoras que mantenían en vida una tertulia de cultura española en en Venecia una casa la de ellas que frecuentaban muchísimos viajeros internacionales como decía antes también contaba con un gran conocimiento del arte de recibir María Luisa muy tímida que nunca se casaría se quedaría siempre al lado de su madre sin embargo se le recuerda como una magnífica cocinera y pastelera sobre todo además de pianista Fortuni en cambio Mariano bueno él tenía bueno en el 89 así que vive también en Palacio Martinengo el joven Fortuni pero ya no es tan joven es un chaval muy muy culto fascinante capaz de atraer la atención incluso de pintores y artistas que residen en Venecia en aquel periodo más famosos que él en ese momento este aspecto lo heredó del padre esta estatura esta altura esta figura importante se impone visualmente incluso la gente que le conocen y le aman le recuerdan y le recordarán como un gigantón que se movía incluso algo torpe en el salón de Danuncio atestado de objetos de todo tipo en la casita roja así llamada con su presencia llenaba Fortuni todos los estrenos de Wagner en el teatro de la Fenicha un chicarrón que vemos en esta imagen por ejemplo que tiene esta característica la de vestir siempre de la misma forma siempre llevando una corbata de seda blanca incluso si en otras fotos lo veremos por ejemplo delante de un caballete pintando siempre se dice que la corbata blanca fuese la marca de la casa su característica más más clara más reconocible con zapatos muy elegantes y sandalias en verano y una chaqueta turquesa en invierno se protegía con un manto el famoso tabarro veneciano pero lo dejó en un momento determinado a raíz de un anécdoto de un anécdota que se cuenta dice que estaba cruzando el canal de la yudeca un soplo de viento le levantó el manto tapándole la visión y le dio como coge un buen susto porque lo ve todo negro de repente sin saber por qué así que dijo nunca más el manto la capa esta y se pasó al abrigo la señora que está al lado como ven no sigo rigurosamente una evolución cronológica de la vida de nuestros personajes es un una narración por imágenes la muchacha maravillosa muy guapa que vemos a la derecha es Henriette Negrin que se convertiría en su esposa su musa en primer lugar y además una preciosa y valiosa colaboradora junto con ella dará pondrá en marcha el taller textil que se creará en el palacio Fortuny del que vamos a hablar más tarde y sobre todo es su musa estas son fotos de él estos son retratos de Henriette hechos por Mariano retratos de su esposa y aquí vemos a Henriette en el palacio aquí vemos otras pruebas de Mariano un retrato de Cecilia y una uno de Cecilia ataviada a lo Goya a la usanza goyesca porque Fortuny pasa a través de las vanguardias del siglo XX del Novecento en el campo de la pintura pues él no se deja influir se queda sigue siendo fiel a la pintura antigua a las enseñanzas de los viejos maestros dando prueba también de una gran capacidad de reproducir de copiar digamos aprendiendo descubriendo a través de la copia los secretos de los grandes maestros los colores los pigmentos y demás este es otro aspecto él siempre le gusta experimentar en pintura se mantiene muy fiel a la tradición no se deja atraer mucho por las vanguardias más bien poco aunque eso sí conociéndolas y muy bien no es que las rechace pero decide permanecer en el surco la estela de la tradición muy diferente será el tema de lo que él hará desplegando sus otros talentos que se refieren sobre todo a lo que hará en el teatro aquí aquí esto sería un vídeo a ver si arranca bueno una pequeña una pequeña película con la que dimos hace poco tiempo en los archivos del museo una película rodada por él de forma amateur es Cecilia la madre asomándose a Palacio desde la ventana de Palacio Martinengo que asoma el canal grande que está allí en ese recuadro que vemos en este plano de la ciudad otro elemento fundamental encontramos en este palacio de cara al desarrollo de Mariano Fortuny Madrazo me refiero a su capacidad artística es fundamental el encuentro con otro palacio más tarde Palacio Pésaro de Llorfei que aquí está mejor dicho este recuadro blanco nos dice dónde está esta es la famosa planta de Venecia de 1500 de Jacopo de Bárbari y aquí vemos justamente una mayor ampliación vemos Campo San Benedicto Campo San Benito con el palacio que ya está en 1500 en el siglo en el año 1500 un edificio muy importante de gótico tardío que se construyó en 1480 más o menos porque cuando Jacopo de Bárbari ya estaba esta es una foto cenital de Venecia con la imagen de esta pequeña plazoleta Campo San Benito nos habla de la articulación del palacio que sigue siendo el de entonces más o menos vemos aquí tres imágenes muy significativas para seguir la evolución para ver el paso del tiempo en la fachada de este palacio que desempeña un papel importantísimo en la vida de Fortuny en primer lugar es uno de los ejemplos más extraordinarios venecianos de arquitectura gótico tardía es una fachada muy imponente que no asoma el canal grande es otro elemento que llevará una de las razones por las que Mariano se quedó con él en el momento en que se ve en la necesidad de ensanchar su taller porque mientras tanto a partir de 1889 cuando se instala en Venecia a partir de ahí da comienzo e inaugura muchísimos proyectos se interesa por la electricidad y por muchísimas cosas una cosa fundamental que se me olvidaba es otro punto de convergencia con Marcel Proust es el amor por Wagner ambos adoraban a Richard o Richard Wagner Mariano Fortuny se adhiere total y absolutamente a la revolución wagneriana de la ópera a la idea de arte total cuando llega a Venecia puede asistir podrá en un momento dado ir hasta Bayreuth para asistir a un espectáculo en el templo wagneriano pero quedó algo decepcionado estamos en 1889 y las luces son fijas en aquel entonces son las luces del escenario la luz de abajo arriba los decorados también son bastante triviales son unas imágenes de fondo pintadas de forma somera que según Fortuny restan mucho deprimen devalúan la riqueza y también la riqueza la energía que Wagner con su música lleva al teatro así que de vuelta en Venecia empieza a pensar en cómo se podría dar a la música la justa potencia espacial cómo representarla qué luz qué armas brindarles para que se pueda expresar en toda su energía en toda su potencia y lo hace pues estudia el espacio escénico la luz lo que le llevará a ser el hombre al que debemos incluso lo que vemos hoy día en los teatros una luz que procede desde arriba que sigue el drama que se produce en la escena y todo esto lo puede hacer porque es pintor porque es artista y la luz es fundamental para él y la utiliza para dar color a la música para dar la sensibilidad e intensidad incluso visual que la música debe dar al espectador así que crea un sistema merced al cual le llamarán de todos los teatros europeos para instalar la llamada cúpula fortuna en los teatros en los teatros repito más importantes de Europa pero ahora pasemos al palacio de Venecia cuando él necesita un sitio más amplio se fija en palacio Pésaro de Llorfei que aquí está volvemos a la imagen de antes a la izquierda vemos una imagen de la época en que él descubre este palacio en este plazoleta San Beneto que ha perdido toda la grandeza y esa nobleza que sí tenía en la época de su construcción la familia Pésaro fue una familia muy rica y muy poderosa de mercaderes venecianos que han dado mucho a la República de Venecia consiguiendo también cargos muy importantes la procuraduría uno tendríamos también un Pésaro Dux lo importante de este palacio es que teníamos música porque Benedicto Pésaro su fundador amaba mucho las fiestas y en las crónicas de aquella época hablo del comienzo del siglo XVI las crónicas nos hablan de fiestas suntuosas que se celebraban en este palacio donde las damas se presentaban acicaladas y con vestidos maravillosos bordados en oro terciopelos y la condesa Emo en concreto vislumbraba presentándose a una de estas fiestas con un vestido de oro todo él es decir tenemos esta idea de la grandiosidad de lo bello de una idea de vivir una vida rodeada por la belleza objetos bellos también los Pésaro fueron bueno encargaron obras a todos los grandes artistas venecianos empezando por Bellini y todo esto sin embargo cuando Fortuny llega a Venecia solo era un recuerdo porque después de que la familia Pésaro se había extinguido porque no había habido una descendencia masculina en esta rama por lo menos de la familia en el siglo XVIII este palacio fue sede de una academia musical la academia de los Orfei pero a continuación se convirtió en algo así como un laberinto porque fueron a instalarse en dicho palacio unas 350 personas y no precisamente nobles porque era gente que bueno en aquel entonces Venecia había emprendido un ambicioso plan de saneamiento de la ciudad despejando las plantas bajas estamos en la época de las grandes epidemias de cólera de tifus pero una cuestión sanitaria se despejaron las plantas bajas para bonificarlas y las familias desalojadas pues hay que realojarlas de alguna forma y se realojan en palacios incluso que habían perdido su antiguo esplendor como este palacio Pésaro sin embargo él con su mirada de artista se da cuenta no sólo de la belleza del palacio oculta detrás de esta pátina de pobreza en el momento en que lo ve pero sobre todo ve las las potencialidades que tiene este palacio de cara al desarrollo de sus pasiones y de su arte cuando alquila el palacio empieza por el desván este desván el ático fantástico y a medida que las familias van yéndose de allí porque poco a poco se libera el palacio de estas familias que vienen reubicadas en otras casas y él va haciéndose con las plantas inferiores algo que le costará mucho dinero por cierto pero él inteligentemente el primer objetivo que se plantea es liberar devolver la belleza de los espacios góticos liberando de todos los tabiques infraestructuras que se habían erigido para dar cobijo a este importante número de personas mucho tabique entonces las tira los tira y devuelve resucita la arquitectura original dándose cuenta de que este espacio le servirá para dibujar lo que estaba proyectando lo que estaba diseñando junto con Henriette este interés nuevo hacia los tejidos hacia las telas una pasión una pasión que le viene de las colecciones del padre y de la madre el mismo se ha convertido en un importante coleccionista se ha alimentado se ha nutrido de terciopelos sedas damascos desde la edad más temprana él sin embargo no piensa montar un taller de tejedor lo que hace es estudiar y trata de recrear la extraordinaria belleza y riqueza de las telas de los terciopelos en primer lugar pero también los damascos y la seda siguiendo un proceso de impresión de estampado mejor dicho que patentará dando vida así a una época increíble que se desarrollará toda ella dentro del palacio y aquí vamos a entrar en el palacio para que puedan entender algo de este sitio es un palacio fundamental repito una vez más no sólo por los espacios por la recuperación de la funcionalidad sino que se convierte en el escenario en que Fortuny puede desplegar todos sus talentos él puede construir su idea estética su idea de belleza que viene del contexto familiar de sus estudios de sus viajes de sus conocimientos de sus frecuentaciones de las mil curiosidades intereses que tenía y yo bueno todo esto para entrar justamente en el corazón de de la exposición aquí vemos la primera parte de la exposición que tenemos en Venecia de su casa a mí no me gusta esto de museo yo siento de verdad que es la casa y el taller se sigue respirando toda la intensidad de los talleres de su trabajo cosas que se han que han evolucionado de forma paralela dentro de este palacio cada mañana a este palacio llegaban más de 100 mujeres que con su gran dulzura y también firmeza digamos a las órdenes de Henriette con toda su dulzura más su firmeza también producían todas estas telas que aparecen también en la Recherche de Proust Proust rinde homenaje rinde tributo a Fortuny Madrazo diciendo que es el único artista bueno porque porque es el único artista contemporáneo citado en la Recherche a través de los vestidos de Albertín cuando cita cuando habla de la belleza de estos terciopelos de estas telas que le recuerdan a uno de los artistas que más amaba Proust es decir Carpaccio y aquí vemos la presentación de la exposición aquí hemos mezclado sin distinguir es decir hemos querido que estén todos los saberes el padre y el hijo el padre con sus colecciones y las colecciones de la madre también parte de estas se han perdido se han dispersado mejor dicho por necesidad a través de subastas las diversas ventas y también por la generosidad de esta familia porque han sido siempre muy generosos lo recordaba Javier Barón antes pero no solo no solo el Prado el Museo Británico el Louvre muchos museos han recibido donaciones beneficiándose de la generosidad de Mariano y de Henriette y Henriette cuando se quedó viuda pues dedicó sus últimos años a mantener viva la memoria del marido y a hacer cumplir sus voluntades y de hecho dejaría el palacio a la ciudad de Venecia y quiero contar una pequeña anécdota Fortuny bueno le querían muchísimo en Venecia hablaba veneciano pero siguió siendo española hasta el final y muy orgulloso de serlo y a mucha honra en su palacio siempre mantuvo fue cónsul honorífico pero siempre dedicó una parte de su palacio a la comunidad española digamos reservando algunos espacios para que se reunieran elementos pues españoles o latinoamericanos incluso no tuvieron hijos Fortuny y Henriette y cuando se iba iba terminando su vida ofreció su palacio y su colección al gobierno español pero el gobierno español entre problemas burocráticos vacilaciones dudas y a que sí que no que sí que no al final pues nada Fortuny decidió que este verdadero tesoro pues lo regalaría no a su país sino a la ciudad a la que tanto debía a la que debía su extraordinaria fama en el mundo y también a la ciudad que la había acogido y que tanto le había amado así que gracias a la burocracia española en este caso porque nosotros hoy podemos disfrutar de todo lo que tenemos en el palacio Fortuny el palacio Fortuny está en Venecia con sus colecciones y es algo muy veneciano así que gracias pues eso hay la burocracia es una lacra pero fíjate en este caso no hay mal que por bien nuestro no venga les estoy muy agradecida en este pequeño viaje que realizamos a través del corazón del palacio que es la primera de las dos plantas principales o nobles aquí Fortuny gastó unas cantidades enormes de dinero para restaurar esta planta y devolverle la belleza originaria y todo lo que vemos presentado de esta forma aquí son todas piezas objetos lienzos es lo poquito que queda la verdad es que la ciudad de Venecia también tiene sus culpas porque tardó diez años entre la donación por parte de Arrieta en 1965 cuando murió y el año 75 cuando por fin se abrió el museo el palacio a la casa de Fortuny se abre al público diez años pasaron y muchas cosas desaparecieron desgraciadamente yo me encuentro todavía con personas que me dicen y les querría matar la verdad con mis manos porque me lo dicen así tan tranquilamente ah pues si te dicen yo lo conozco el palacio Fortuny pero en aquel entonces tú llamabas a la puerta y el guardia el guardia te dejaba entrar y te decía quieres quieres un cojín quieres este escabel quieres este trozo de tela todo esto rigurosamente en veneciano y tú ah bueno pues si fíjate y cada uno se llevaba cosas así Cristina es testigo gracias por cierto porque es cómplice de esta aventura nos encontramos con telas magníficas que tenían que recubrir paredes muy altas con el clásico curte en esta forma más o menos tú ves que falta de esta tela colgada pues lo que sirve para forrar un cojín así así sin hilar muy fino digamos los venecianos también tienen sus pecados pero bueno desde que se abrió el museo y yo más tarde evidentemente hemos empezado a comprender la extraordinaria complejidad e importancia de su legado y del personaje y hasta que punto él contribuyó a hacer comprender la historia de Venecia sus grandes capacidades en cuanto a artesanía también sus manualidades sus capacidades de las que tan rica es la ciudad y aquí vemos la foto en blanco y negro son Cecilia María Luisa y Mariano en Martinengo en Palacio Martinengo el primer palacio en el que vivieron con el cuadro a sus espaldas en la foto y el mismo cuadro que vemos ahora en el palacio el de la niña tumbada y del crío desmontando un juguete en fin están ahí colgando ahora en el museo también con ejemplos del terciopelo con el estampado de Fortuny estos son pequeños ejemplos de lo que permanece de lo que queda del gran talento del padre de la colección de familia que nos ha llegado estas pequeñas tablas con esa pincelada rápida nerviosa casi del padre tan bonito y aquí tenemos un intento que el intento por parte de esta exposición que hemos montado el intento de volver a juntar parte de las colecciones extraordinarias que están dispersadas por todo el mundo y la verdad es que nos costó mucho pero conseguimos el préstamo de esta ánfora del Salar una pieza significativa desde muchos puntos de vista también simbólicamente porque esto esta pieza se encontró en una iglesia del Sadar cerca de Granada en 1871 el año en que el Mariano veneciano nació y el padre lo descubre en esta iglesia siendo la base para una pila bautismal el gran conocedor entiende y sabe de entrada que se encuentra antes una pieza única no sabemos muy bien cómo pero el párroco se lo vende y él y fortuna y padre se hace con él y lo lleva hasta Roma y lo vemos en estas imágenes del taller romano una vasija vasija extraordinaria que se vendió por una cantidad muy elevada en la subasta de 1875 hecha por Cecilia la compró un noble ruso y cierto tiempo después diez años después de esta subasta entró a formar parte de las colecciones de Alejandro III zar de todas las rusias una de las obras maestras que en esta colección se guardan en el ermitage en concreto y el ermitage no es de lo más fácil a la hora de conceder préstamos este objeto por ejemplo un manufactur muy importante muy relevante porque está totalmente íntegro está ricamente decorado y su soporte lo dibujó Fortuny Padre y se coló en bronce por parte de un artesano romano aquí teníamos otro ejemplo de como el coleccionismo un rasgo constante en los Fortuny que se articula en varias formas son objetos que forman que entran a formar parte de sus colecciones se convierten en piezas escénicas casi sujetos el coleccionismo el coleccionismo para el hijo es algo diferente algo diferente es aprendizaje básicamente es coleccionar para poder entender recoger recopilar y sacar de lo que se recoge y recopila pues las técnicas las capacidades el saber hacer estudiar en profundidad cada una de ellas y luego tener la capacidad como un traductor que de un lenguaje antiguo traduce a la lengua suya su lengua materna y lo hace de una forma extraordinaria porque es capaz de llevarnos de dar nueva vida a estos objetos estas armas moriscas en este caso que entran a formar parte de una composición una composición del hijo a la izquierda aquí tenemos al padre ven las alfombras de las colecciones del padre eran fantásticas es un cuadro muy interesante este de su padre porque resume el estilo del llamado orientalismo aunque vamos un poquito más allá de ello tenemos una capacidad de composición extraordinaria excelente bueno este afortunadamente es un cuadro no terminado sin terminar que se quedó en el palacio no hemos tenido que ir en busca de él y estamos muy orgullosos de él el siguiente que viéramos no es nuestro este lo conocen porque estuvo hace dos años en la gran exposición dedicada a fortuna y padre viene de Qatar y acoge al visitante con los brazos abiertos también hemos tratado como les decía recoger un poco de de todo de todas las ramas y disciplinas y de todas las colecciones aquí tenemos unos ejemplos de la colección de textil de telas de vestidos y trajes antiguos vamos de Japón un magnífico kimono llegamos hasta Marruecos hasta la India y hemos decidido exponerlo así este capital para darles la sensación de entrar a una casa que no a un museo la casa de los Fortuni compartiendo con ellos un gusto un sentido estético una necesidad de estar rodeados por cosas bellas algo que ellos buscaban constantemente y para Fortuni hijo estas telas estos trajes constituyen la ocasión y la razón por la que absorbe los motivos de la decoración se fija en sus cualidades en sus características en su técnica de realización para finalmente producir en su taller en la tercera planta del palacio las mismas cosas más o menos aquí tenemos bueno otros ejemplos de esta fascinación por oriente que llega hasta el hijo esta imagen por ejemplo en tiempos de Fortuni vean su casa como era aquí estamos en la planta que veíamos hace un momento que se reproduce en este su cuadro un cuadro del Fortuni hijo muy simbólico emblemático que habla a las claras de la amplitud de sus talentos e intereses pueden ver un juego tenemos al pintor que pinta al que mira alguien que está ahí dentro porque le está mirando dentro de su casa tenemos ahí las telas dispuestas como si fueran telones y bambalinas de un teatro el palacio Pesari de Llorfei es un gran escenario es el lugar en que Fortuni puede desplegar todo su interés por la representación y es justamente la representación de un ideal de belleza un ideal estético que él encuentra desde varios puntos de vista y desde diversos ángulos aquí le vemos como experimentador de las luces del teatro algo como les decía muy importante que se le reconoce por parte de las máximas personalidades de su época en el campo del teatro habló de Sara Bernard Eleonora Duse pero también Adolfo Piagra un gran innovador de la escena teatral así que actores directores y su amistad con Danunzio y el hecho de que le llamaran desde los más importantes teatros del mundo todavía el teatro de la Scala de Milán tiene la cúpula Fortuny original en su escenario la finiche no porque bueno por razones obvias ya que se quemó y aquí tenemos una maqueta digamos o una reproducción a escala del teatro de Bayreuth que Fortuny construyó para sacar adelante su experimentación su investigación justamente la de dar la posibilidad a la luz de seguir la dramaturgia confiriendo un papel fundamental al técnico de la luz bueno al light designer no sólo al decorador o el escenógrafo que crea esta profundidad en el campo a través del cuarto de esfera que es la parte trasera de la escena a través de un sistema complejo que yo bueno tampoco les sabría explicar en sus detalles pero bueno imaginen que está hecho todo todo gira alrededor del principio de la luz refleja y de los espejos que se pintan con las nubes imaginan pues el paso extraordinario que tenemos entre o sea de una escena con bambalinas telos o telones así pintarrajeados y esta posibilidad en cambio de desplegar todo este potencial también de cara al movimiento de los actores o de los cantantes líricos en la escena y también no en vano la danza es fundamental para Fortuny y así lo comprobamos cuando en uno de sus cuadros más logrados en mi opinión las muchachas en flor volviendo en este caso a Wagner que le inspirará y mucho tenemos este movimiento danzante de estos velos que tomará forma alrededor bueno a través de una de las producciones del Chal Nossos que utilizaría una de las innovadoras de la danza moderna Ruth Sandini utilizará el Chal Noc Nossos para subrayar el movimiento la liberación del cuerpo de la bailarina en la escena lo mismo pasará también con la liberación del cuerpo femenino a través de otro elemento icónico de Mariano Fortuny bueno mejor dicho de Henriette Fortuny porque estas que vemos son imágenes de sujetos siempre Wagnerianos ahí teníamos las muchachas flores no en flor sino flores tenemos este movimiento de danza con este cuadro Fortuny se hizo con una medalla de oro en la expo la exposición de Múnich quería enseñaros el Chal del Fos no el el tejido delfos porque les hablé de Henriette es ella la verdadera creadora de delfos y Fortuny se lo reconoce le reconoce haber tenido esta idea este vestido que revolucionará la moda de los primeros años del siglo de la belle époque esta túnica de seda con mil pliegues de una ligereza extrema tenemos doscientos gramos de vestido en total que se realiza siguiendo una técnica peculiar patentada por Fortuny porque el plice evidentemente existía anteriormente desde la antigua Grecia hay muchos testimonios de ello pero pero se trataba de dar mil pliegues a una seda tan ligera e impalpable como la que utilizaban nuestros Mariano Mariano y Henriette Henriette se inspiró en el auriga de Delo esa escultura magnífica que en los años que se encontró a finales del siglo XIX en unas excavaciones se conoce se da a conocer por todo el mundo y se crece la pasión por la cultura griega Henriette de una forma u otra siente la necesidad de pensar en algo que libere el cuerpo de la mujer porque estamos a comienzos del siglo XX y la moda era pues bustier y en fin unos hábitos perdón en unos vestidos que eran casi unos instrumentos de tortura para las chicas y para las mujeres bueno esta nueva idea de vestido se dirigía a mujeres fuertes que estaban afirmando su autonomía liberándose de antiguos estereotipos en una sociedad que no les reconocía aún el derecho al sufragio activo y sin embargo entran irrumpen en la escena de forma prepotente afirmando su propia personalidad aquí tenemos un ejemplo del tejido Delfos y de sus mil pliegues realmente muy moderno lo sigue siendo es así como se guarda y también así se enviaba a toda Europa y también al norte de América porque cuando Delfos ve la luz la primera tirada la primera producción cosecha un éxito extraordinario desde el minuto uno porque es revolucionario porque en ese momento otro personaje muy importante en el mundo de la moda como es Paul Poiré le encantan estas telas estas telas de Fortuny compra estas telas para su mujer y sus hijas y reconoce esta capacidad innovadora en estos productos y es extraordinario porque es una talla única en el modelo básico es muy sencillo el patrón es muy ligero que se acopla perfectamente a la figura femenina y hay todo alrededor de unas pequeñas perlas de murano de cristal de murano con ese cordillo de seda con estas perlas que le dan una mejor caída al vestido Fortuny está muy atento a todas las expresiones de la artesanía y aquí a este interés se junta su capacidad como empresario no olvidemos que es un curioso y después de desmontar el mecanismo como veíamos en el cuadro que le retrae de pequeño él lo desmonta todo y luego lo deja ahí de hecho luego el taller lo gestionará estas cien jóvenes que les decía que entraban a trabajar al palacio Pésaro para trabajar junto con Henriette es justamente Henriette la que saca adelante esta gran producción porque Fortuny tiene otras cosas por la cabeza y ella como bueno gran musa en primer lugar y gran compañera y digamos le aligera de estas tareas de gestión de tratar con la clientela de a lo mejor pues se dar una una pelea entre dos chicas o cosas por el estilo no o sea se hace cargo ella dejándole más libertad porque reconoce su genio y quiere que tenga otras que se pueda dedicar a otras cosas le evita estas pequeñas estos pequeños problemas de todos los días se ocupa ella es una compañera realmente fundamental Henriette para Mariano porque le permite sobre todo seguir con sus ganas de experimentar de cultivarlas él depositó hasta 37 patentes a lo largo de su vida desde las maquinarias para el para realizar el estampado de las telas la forma de realizar los pliegues de elfos la técnica de la iluminación de teatro la dimmer es decir la consola que encontramos en todos los teatros es un invento suyo y una patente suya también un papel un soporte fotográfico produce su propio temple porque en aquel entonces se estaba volviendo a experimentar con el temple y estos colores creo Fortuny y la fórmula de estos nuevos temples pues no nos ha llegado porque murió con ellos colores que en todo caso tuvieron un éxito extraordinario y también estaba estudiando un nuevo prototipo de motor náutico para que vean es decir ecléctico donde los haya tantos y tantos talentos y quizás por ello aún hoy no está del todo comprendido no es del todo comprendido como artista aún hoy la fama evidentemente pues la alcanzó sobre todo a raíz de la producción textil sobre todo se le conoce más que nada como un diseñador de moda y de tejidos pero no es un diseñador de moda en sentido estricto fue alguien que estudió mucho que aprendió de todo e hizo un trabajo de traducción es decir coge de lo antiguo y lo traduce las enseñanzas antiguas al lenguaje moderno aquí tenemos el desván famoso la buardilla de donde nació de donde todo arrancó porque la primera planta que él ocupó en el palacio Pésaro de aquí salió empezó aquí empezó la aventura en Venecia aquí hemos tratado de devolver la atmósfera que se respiraba en aquel entonces en el palacio cuando se realizaban estas cosas magníficas aquí un ejemplo ven los motivos de este de este decorado de esta decoración de este dibujo son es una traducción digamos de motivos de cerámicas árabes aquí vemos algo de la alhambra algo de de oyente próximo y medio y la imagen en blanco y negro es una de sus revoluciones una matriz en carta o tela cerada o encerada la producción en un primer momento se produce a través de las a través de las técnicas tradicionales con moldes de madera que se graban se preparan y a través de una técnica muy lenta y muy peculiar se colorean y se estampan se imprimen el gran éxito de Fortuny que tiene le le obliga para dar respuesta a todos los encargos que recibe pues se ve la obligación de desplegar su inteligencia para realizar un sistema con cilindros con rodillos mejor dicho una máquina de rodillos una maquinaria que esté en condiciones de estampar estas son las matrices y aquí este es el desván cuando se estaba trabajando con estas maquinarias y aquí vemos las grandes y largas mesas que se utilizaban para extender las telas que llegaban y que con gran paciencia igual vemos Henriette aquí está Henriette aquí está no sólo no sólo gestionaba todo el taller sino que colaboraba de forma activa tenía mucha habilidad a la hora de extender los pigmentos sobre estas matrices de madera para poder a continuación crear estas imágenes en estas telas y por ende estas estas capas camisas vestidos tan bonitos de extraordinaria elegancia yo creo que encontramos una elegancia sin tiempo en lo que Fortuny y su esposa realizaran en este campo como les decía es así como hemos querido presentar el desván extraordinario del palacio Pítero y aquí se cierra esta aventura con estos calcos de las manos de Mariano y de su padre como si tuviéramos pues el la entrega del testigo del gran Mariano Fortuny Marsal al no menos grande Mariano Fortuny Madrazo esa entrega del testigo y finalmente el gusto de Fortuny ven ven la corbata blanca de la que le hablaba si si hasta el final siempre cuando empieza a entender que su vida se acerca al final y siente la necesidad de autorretratarse y hay muchos de estos autorretratos en luz bueno a lo largo de un par de años que anteceden la fecha de su muerte y el modelo sin embargo sigue siendo un modelo antiguo porque él se retrae como Tintoretto hace cuando ya es mayor un autorretrato de Tintoretto que está en el Louvre me quedarían muchas cosas que decirles pero quizás es mejor que lo que terminemos aquí por lo menos mi conferencia ya estoy a su disposición por si hay preguntas gracias gracias gracias